Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que bailes le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos a movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos a movimiento Pégate y zumba conmigo con 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 movimiento Pégate y zumba 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 con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero en mi zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 1 Zumba, zumba 1, 2, 1, 3, 1 Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba 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 Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firma en que baile pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero es mi tumba conmigo como mi viento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero es mi tumba conmigo como mi viento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero es mi tumba conmigo como mi viento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero es mi tumba conmigo como mi viento Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere El Alex Ferrari haciendo barabere Uh ¡Suscríbete al canal! A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, bará, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só con ustedes, va Bará, bará, bará Bará, bará, bará Así, ó Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Bará, bará, bará Bire, bire, bire Es Alex Ferrari haciendo para, baby Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Bire, 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 bire y voy bajando, me estás sintiendo, y voy subiendo a un mal movimiento. Las manos sobre las manos arriba, dándole el movimiento a la cintura, no se canse por el ritmo a la vida. Zumba, baila, vine y hace incertura, dame el suelo una más pésima, por eso por el movimiento de cadera, zumba, sube la tendencia, zumba, pa' que me deje la carrona. En este baile no hay salida, que es correr el tiempo, ven a ti zumba conmigo tu movimiento. Este baile no hay salida, que es correr el tiempo, ven a ti zumba conmigo tu movimiento. 1, 2, 1, 3, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 3, 1 kinderen, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1one , 1 No se lo que está pasando, pero esto está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en ti zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero en ti zumba conmigo con movimiento Uno, dos, tres, dos Dos, tumba, tumba Dos, tumba, tumba Dos, tumba, tumba Tumba, let's go Toma, por eso, con las manos de arriba Tan solo el movimiento de la cintura No pienses con el ritmo de la vida Tumba, baila, vene, ganas sin temperatura No te suelo, una más pésima Vueles a por la movimiento de la cabeza Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo con movimiento Este baile no hay salida, te corra el viento Baila y suma con mi El Alex Ferrari Fazendo para veré E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari Fazendo para veré Uh! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari A este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento De la forma en que baila y le pone sentimiento Parece el cuerpo que me tiene loco ¡Uh! A este baile no hay salida que corre el tiempo Para ti zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Para ti zumba conmigo con movimiento Gracias por ver el video.